He pedido ayer a la prensa que también el Ministerio de Anticonstrucción intercede en esta situación. ¿Por qué creen ustedes que el gobierno ha determinado esta reversión de las acciones? Solamente ha sido la presión por los avasalladores, porque prácticamente nosotros como trabajadores asalariados hace cuatro años, tres meses, hemos aguantado, hemos peleado para que este problema se solucione. Tenemos multiministeriales, tenemos resoluciones y esas resoluciones no han acatado ahora con un acta de reunión, quieren revertirle a las cooperativas, nosotros como trabajadores, como les digo, no vamos a permitir, vamos a seguir peleándole para que seamos trabajadores regulares. ¿Cuál será la estrategia de los mineros para evitar que se revientan esta acción? Nosotros ya estamos, los trabajadores de mi distrito, estamos en estado de emergencia, ellos se van a pronunciar, yo creo que en cualquier de estos momentos vamos a empezar a salir más eficaz con nuestras familias, nuestros hijos, porque la verdad es que nosotros le hemos preparado el yacimiento juntamente con la empresa Quilio. ¿No van a permitir? No vamos a permitir porque la verdad es que nos ha costado hacer el desarrollo y también nos toca aprovechar el comer la torta, como se dice. Claro, ¿cuántos trabajadores dependen de la empresa? En el momento estamos ahorita con 45 trabajadores, pero en su inicial estaban con 105 trabajadores, pero la propuesta del ingeniero Quilman para la firma del riesgo compartido ha sido pues, que todos los que están actualmente trabajando como trabajadores irregulares, ellos tenían que ser trabajadores regulares juntamente con la ley general de trabajo.